Buen día amigos, en este video les vengo a traer lo que sería una guía del héroe Carlos Estropajo Un héroe que se lo puede obtener en la final de las misiones de Valle Latoso, acto número 2 Recordemos que ya estamos por el acto número 3 y finalizado Pues este héroe nos lo dan cuando estamos acabando el acto número 2 Antes de llegar a la defensa número 5 de Valle Latoso Hacemos esa misión y nos lo dan de recompensa al Carlos Estropajo Que vendría a ser un héroe de la subclase soldado de choque Esto ya nos indica que una de las habilidades o la habilidad que va a destacar más este héroe vendría a ser onda de choque Y ahorita vamos a mostrarles los buffos de esta habilidad Que vendría a ser el primer buff que sería una reducción del coste de energía de esta habilidad en 15 Aplica 3 acumulaciones de disparos debilitantes, esto lo voy a explicar un poquito luego Aumenta el rayo de onda de choque en 50% Esto vendría a ser por ejemplo que el alcance de cuando hagamos onda de choque Va a ser más amplio, o sea va a llegar más lejos Y reduce el cooldown o el enfriamiento en 5 segundos Esto en cuanto a la habilidad onda de choque Luego tiene otra habilidad que a mi me gusta mucho en todos los soldados Si lo tiene buffeado mejor Que vendría a ser disparos debilitantes Que tiene que cada disparo disminuye la vulnerabilidad del objetivo en 9% Y se acumula en un total de 5 veces Esto va a ser un total de 45% vulnerable al enemigo Por ejemplo si yo le pego a un smasher con un arma de asalto obviamente Y le disparo 5 veces Ya ese smasher va a tener una disminución de vulnerabilidad un 45% Esto quiere decir que todo lo que le peguemos a ese smasher Le vamos a hacer un 45% más de daño Porque va a estar vulnerable Gracias a los disparos debilitantes Y ahora aquí dice que aplica Por ejemplo onda de choque aplica 3 acumulaciones de disparos debilitantes Sin yo pegarle a todos los objetivos que alcancen mi onda de choque Le voy a aplicar disparos debilitantes Esto es muy bueno ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo viene un smasher que tiene mucha vida O un mini jefe Y en vez de dispararle yo le tiro una onda de choque Ya le voy a aplicar 3 disparos debilitantes de un saque O de un poder Aparte de hacerle el daño que ya le hace la habilidad Eso está muy bueno Y muy interesante Ahora les voy a mostrar los bonificadores A mi el que más me gusta llevar con esto Vendría a ser el 20% de aumento de daño energético Que esto lo tienen los trotamundos La subclase recuperador Que vendría a ser el recuperador El tiño que es este que lo tengo acá O la yes nevada Ellos nos dan un 20% de daño energético E igual un héroe que se conseguía en el anterior evento En el evento de Halloween La crepúsculo Igual si lo tienen ese pueden ponerlo Es el mejor Porque igual nos va a dar 20% de daño energético Es la mejor bonificación de apoyo Para este héroe Y ya si es que en un caso X no tuvieran No tuvieran a estos héroes Pueden conseguirla a ella O cualquier otro que nos aumente un 24% de daño de asalto Para igual ir haciendo daño con las armas de asalto Y ir disparando y todo eso Y ya en bonificador de táctico Me gusta muchísimo este héroe Porque nos va a dar 40% de resistencia de todo el daño que nos hagan Después de usar onda de choque Esto nos va a durar 6 segundos O sea, activo mi onda de choque Y voy a resistir 40% del daño por 6 segundos Gracias a estabilidad de táctica Y luego tiene como bonificador Que aquí me equivoqué Puse aumenta la capacidad de las armas en 20% Y no, aumenta la capacidad de las balas del arma en 20% Y la reseña la vamos a ver ahorita Y el reskin vendría a ser este chinito Que se llama Soldado Renegado de Choque Y vendría a ser un reskin El Soldado Renegado de Choque y el Carlos Estropajo Los dos vendrían a ser de la subclase Soldado de Choque Una vez visto todo esto Vamos a comenzar con el video Es un héroe que les digo de entrada Que me gusta usarlo para Campamento Y ahorita la misión que estoy es campamento Allá hay uno, voy a ir a verlo Como saben, suelo fijarme siempre en el cielo Para saber donde están Aunque aquí está todo despejado Es fácil de verlo Y como ven Yo me llevo con este héroe Armas de energía La Vanderbush que la acabo de craftear Y la cuchilla que la tengo de energía Otra cosa, como ven Esta cuchilla no tiene tamaño de cargador Le puse Velocidades Recarga ¿Dónde está? Velocidades Recarga Y como pueden ver Mi cargador es de 42 Esta igual es una habilidad De mi propio héroe Que aumenta 40% El tamaño de cargador De mis armas Esa es otra cosa Que no lo puse en la reseña Porque me centré en las habilidades Ahí hay un campamento Los primeros campamentos No suelen salir muchos bichos Así que va a ser fácil Supongo Ven No salen casi nada Y ahorita les voy a mostrar Con ese bicho de ahí Lo que les digo De los disparos debilitantes Con el de bruma Vamos a amagarlo Ya Miren Le doy La onda de choque Y ya le apliqué Lo que sería El disparo debilitante En tres Ese escudito de ahí Es eso que le aplica Una vez aplicado eso Ya lo mato Acá se activó otro Y hago lo mismo Los disparos debilitantes Son muy buenos Mientras más les disparo Caen más rápido Se me abollan Y tiro la onda de choque Y me los limpio todos ¿Vieron? Y a los que restan Los mato con mi arma Sencillo Se me escapó uno Que no se explotó Ah me vuelven a salir Vale Les voy a mostrar Voy a esperar que se Que se junten Espero que no me maten Ahí están todos juntos Ahí la bomba igual Y vieron como lo desaparecí A eso lo dejé con Poca vida Igual Vale recalcar Que estoy solo Ustedes saben Cuando hay más gente En su partida Se va aumentando Las estadísticas Aunque bueno Yo soy nivel alto Y tengo estadísticas altas Es por eso Lo del daño Y pues Como les digo Si quieren hacer Por ejemplo Campamentos Este es muy bueno No es de los mejores Porque si hay Otros mejores Pero si es Si es buenero Si es buenero Y me gusta usarlo Como les digo aquí Dejo que se me acumulen Tiro una onda de choque Y me limpio todo Y a los grandes O una banda O cualquier otra arma Y me los mato Tres balas Creo que me aguanto O igual a los otros Porque tiene disparos Debilitantes Bufiados Vieron Mientras más le voy Disparando Le voy quitando más Por los disparos Debilitantes Que lo tiene Bufiado Este derro Ya lo chiquitito Es una onda de choque Y listo Y así se hace Facilísimo Igual voy a estar trayendo Luego guías De otros héroes Que el nuevo héroe Que acaba de salir Igual En la misión De acto 3 Esa ya la estoy Por acabar Una vez la acabe Le traigo la guía Igual voy a estar Trayendo de las nuevas Armas Bueno no son nuevas Porque las voy a poner Pero igual Las voy a traer Y eso decirles Nada más Como ven Es bastante bueno Para limpiar Me gusta mucho Solamente que tarda mucho En cargar No me gusta Y eso amigos Este Se suscriben Para que vean Las siguientes guías Que voy a traer Del nuevo héroe De los nuevos héroes De las armas Que le han vuelto a poner Y todo eso Hasta la próxima Cualquier duda Me preguntan Chau Chau